Tenemos pendiente un área de hemodiálisis que también estamos trabajando, ya pasamos los informes al municipio para ver, en dos ocasiones se hizo la licitación de la planta de agua, por lo cual no se ha presentado empresas que nos puedan, a lo que nosotros exigimos, no se presentaron, pero ahora se está viendo otras viabilidades de poder, y lo que nosotros queremos es iniciar a funcionar esa área de hemodiálisis, porque tenemos pacientes también que se están trasladando hasta la ciudad de Tarijas, a la ciudad de Yacuivas, a la ciudad de Villamontes, a realizarse la diálisis, entonces también es prioridad de nosotros, como le digo, y Dios quiera que lo que nos falta ahorita en estos momentos es que no podemos mover presupuesto, también llamar a la reflexión al consejo municipal, necesitamos ya la ley de esto de intrapartidas, porque tenemos personal hasta el 15 o hasta el 10, 15 de marzo, esto quiere decir que se nos van a concluir los contratos, tenemos que mover presupuesto para hacer y comenzar a trabajar en esto de hemodiálisis, en una licitación para mantenimiento de la planta de agua, ya que no cumple las condiciones, entonces nosotros queremos, a través de los medios, nosotros vamos a pasar también una nota, es una necesidad que nosotros tenemos también personal, tanto recurso humano, como en el caso de licitación, para el caso de hemodiálisis, para poder ya licitar y poder realizar ese mantenimiento, y poder ya iniciar a funcionar lo que nos falta, lo que no cumplimos solamente es la planta de agua, tenemos equipamiento, tenemos insumo, tenemos personal, tenemos el área reacondicionado, entonces lo que nos falta, también como le digo, no podemos nosotros iniciar con cosas que estén más, siempre ha sido nuestra observación, es mi observación y siempre hay que hacer las cosas de acuerdo a las normativas que nos rige el Ministerio de Salud.